90 minutos, señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Así se patea un penal, el arquero no tuvo nada que hacer. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va, se adelanta por el penal, y gol. Magnífico, remate. El arquero fue para el otro lado. Están dos abajo. Tiene que marcar si quieren seguir con alguna chance. Hay situación complicada para el arquero. Allí va, remata, gol. La puso junto al palo izquierdo del arquero. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Perfecto. Tiró. Qué cerca estuvo el arquero, se lamenta. Pero hay gol. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Allí va. Atajó el arquero. Amigo del fútbol. Enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Tiró, palo. Increíble la pelota. Pegó en el palo. Se sigue moviendo el arco. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Ospina. Tiene que atajar este penal para seguir en carrera. Le pegó. Atajó el arquero. Notable el arquero. Magnífico. No estuvo bien pateado. Pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Colombia. Tiene que convertir. O se termina el partido. Colombia. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va. Remata. Gol. Estado obligado. Y vuelven a respirar. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Tiró. Afuera. No se puede creer. Podrá darle la victoria a su equipo. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales. Creo que fue superior.